¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de repente viene una chica, ¿sabes lo que acaba de decir el señor Arquemes Rivero? De ti, le digo, no. Ahí está la gran próxima estrella de Venezuela. De hecho, pues, me toca mi primer protagónico muy rápido, Primavera, junto con Gigi Sancheta. Somos los protagonistas más jóvenes de la televisión venezolana. Ese programa se convierte en el programa número uno de la televisión, por encima de los canales, todos los canales, por encima de los programas de las nueve de la noche, que siempre ha sido el horario estelar. Mi primer protagónico de telenovela, la hago 15 años más tarde con La reina Thalía. Rosalinda fue la novela más exportada en la historia de Televisa. Mi primer protagonista más importante de Venezuela, después de allí viene Abigail. Me llegó fácil relativamente todo, y por eso nunca ni lo apreciaba, ni lo valoraba. Te vuelves un rebelde, crees que te la sabes todas, no quieres escuchar a nadie, inclusive a tus padres. Tienes esa arrogancia que tenemos todos a los 20 años y a los 25, que te das cuenta luego y te dices... Pensaba que era humilde, pero me gustaba en mi carrera la fama, el dinero y la vieja. No era un agradecido. Iba al foro y yo decía como que... No agradecía muchas cosas. O sea, siempre estaba descontento por lo que no tenía. En vez de estar feliz y agradecido por lo que tenía, que era tanto y que sigue siendo tanto, me ofrecía en teatro. Y, ay, asco. No, si no es Broadway, no me hables. La manager de los Rolling Stones, Jane Rose, mi amiga de muchos años, me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué te quieres ir de México? ¿Por qué te quieres ir a las telenovelas? ¿Eres el rey de las telenovelas? No, no. Pero tal vez porque me llegó todo muy fácil. Si hubiese tenido la madurez que tengo ahora y el conocimiento que tengo ahora y hubiese analizado, esto no es normal. El que tú llegues a un lugar que se ha reconocido en tantos países, que te vayas a España a trabajar y que te paguen 5 mil dólares diarios de lunes a viernes, que a los 20 años tenga... no es normal. Yo creo que los tiempos de Dios son precisos y perfectos. Hoy me siento en mi mejor estado físico, en mi mejor estado mental, en mi mejor estado espiritual. No he sido un hombre perfecto, pero hoy, a mis 50 años, puedo decir que soy de los buenos, que soy de los nobles, que soy de los que ayuda a todo el mundo que pueda ayudar sin esperar nada. Estaba casado yo con una de las mujeres más bellas y andaba yo siendo infiel y pensaba que era verdaderamente hombre el que tenía muchas viejas. Quería abortar. Y yo le convencí de que no lo hiciera. Fíjate que hay esta frase que dice, he aprendido tanto de mis errores que hasta pienso empezar a cometer más. Y yo creo que es lo que tiene que pasar. Tienes que pasar por tonterías que cometes en tu vida para que entiendas y valores como él. No creo que sea tarde para él decir, ah, ya, es que ahora ya lo entendí y ahora sí voy a valorar mi carrera, porque tiene una carrera espectacular. Así es, y seguiremos viendo sus batallas esta semana. No se las pierdan. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!